Exactamente, ya estamos con Margarita Casas en este espacio de Historia y Memoria, La Identidad de los Pueblos, en este tramo de nuestro programa. Recuerdo con Margarita en los primeros días de este mes de octubre que hablábamos cuando nos hacía un anticipo de los temas que iba a estar charlando a lo largo de este mes, de uno que es emblemático. Emblemático para este mes de octubre, es el feriado más importante que hay en el calendario, como es el Día de la Diversidad Cultural. Pero que históricamente tuvo otra denominación, lo conocíamos como el Día de la Raza. Bueno, a propósito de este cambio de denominación, creo que de ello va a estar hablando Margarita ahora aquí en nuestro programa. ¿Cómo andas Margarita? Bienvenida. Hola Marcelo, bien, gracias. Bueno, ¿cómo es esto? Arrancamos siendo el Día de la Raza y después se transforma en el Día de la Diversidad a través de una ley hecha en el gobierno del kirchnerismo de Cristina. Y bueno, a ver, ¿por qué se produjo esto? Bueno, me puse a leer un poquitito, hablando los otros días también con el profesor Pesado Palmieri, que está volviendo a leer al Cervantes, a don Quijote, y él dice, aunque el Quijote es el hidalgo que uno más lleva adelante, dice, me siento un poco Sancho Panza. Y entonces me puse a buscar un poco, a refrescar, y estuve leyendo un discurso que dio el general Perón con respecto al Día de la Raza, en el año 47, el Día de la Raza que fue instituido por Hipólito Yrigoyen. Pero bueno, me puse a pensar cuántas cosas han cambiado, ¿no? Porque incluso cuando se habla de la diversidad cultural, en reemplazo del Día de la Raza, para que no haya desigualdades, y yo me pongo a escuchar y a leer un poco lo que fue, lo que es nuestra Constitución, y que está abierta a todos, sin discriminación de nada. Entonces, a veces pienso que cuando se recalcan ciertas cosas, como la diversidad, o como esas, que no debe haber discriminación, o que tenemos que tener igualita, estamos haciendo ya una discriminación. Y me pongo a leer todo lo honorable del Cervantes, de lo que fue el Quijote, y me pongo, me empiezo a exaltar otros espíritus más reflexivos, con influencias muy diferentes a las que tenemos ahora. Esa hispanidad que nos llevó a que esta América que tenemos sea tan cristiana, tenga tanta hispanidad encima, y que todavía se sigue llevando, y con valores muy grandes. Una patria fecunda, civilizadora, cuando llega Colón a América, descubre algo que él no se imaginaba, no que, hop, de golpe descubrieron un continente y ya estaba y tenía su propia cultura. Sí, pero la riqueza con que se llegó acá, es con las palabras de evangelización, de catequesis que se trajo, ese tesoro espiritual que había, en esa obra tan titánica, tan importante, bueno, demuestra, por ejemplo, a ver, venía el español y decían, oh, que saquearon, que mataron, los aztecas también mataban, y hacían grandes crímenes, terribles, no por eso vamos a justificar nada, pero hubo legislaciones y hubo una forma espiritual mucho mayor y más profunda de lo que ahora se está hablando. Se jugaban enteros por esa catequización, esa evangelización que traían. Era un estilo divina muy diferente, lo tenemos que ir viendo, y pensar que la raza en realidad es un estilo, un estilo de vida que nos enseña a vivir, a saber vivir y a practicar el bien y saber morir con dignidad. Vos me dirás todo esto, pero sí, si bien hubo ganancias dispuestas y luchas y se llevaron o se atrajeron a los pueblos de Indias y los convirtieron al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la época era ese, era evangelizar, llevar la palabra de Cristo, de Dios. Otro pensamiento no había, no podemos pensar con nuestro pensamiento del siglo XXI como se pensaba en el siglo XVI o en el XV, cuando descubren América, es muy distinto. ¿Qué va a pasar de nosotros cuando entre los 500 años digan, uy, mira cómo pensaban en el 2000? El hombre va cambiando y se van cambiando las cosas y a mí me parece que ese avance que hubo de esta evangelización que había, porque no nos podemos olvidar lo que sucedía en Europa y que lo único que interesaba era realmente seguir evangelizando y llevando la obra divina. Entonces, era una verdad irrefutable. Es el fuerte el que crea los acontecimientos y es el débil que sufre la suerte que le impone el destino. Esas son palabras de Hidalgo. Marga, vos lo que propones en el razonamiento que estás haciendo es que en realidad cuando hablamos del día de la diversidad cultural es mucho más amplio que referirse a la llegada de Colón, digo, o a lo que pasó en aquella época. Va más allá. Mucho más allá. De ese hecho. Y más allá de lo que ha significado la llegada de Colón, quizás, pienso, al momento de hacer esta nueva ley y esta modificación del nombre, se pensó en esto que vos contabas, en lo que produjeron los aztecas con los indígenas, lo que produjeron aquí también con los indígenas y demás, pero que el nombre de la diversidad va mucho más allá. Es una cosa más de todos los días que por ahí del recuerdo del 12 de octubre. Exactamente. Es mucho mayor. Y me gustaría de golpe decir, por ejemplo, que Cervantes, su vida y obra personifican la más alta expresión de las virtudes y que deben ser resguardadas. Las memorias que hoy están desapareciendo, los mismos valores que hoy están desapareciendo. Entonces, traer del golpe al frente un libro escrito en el año 1500 y que sigue levantando estos valores morales tan importantes, me parece que va mucho más allá. Entonces, bueno, tenemos que tratar de recuperar y no seguir haciendo una discriminación así de nuestra diversidad. no nos olvidemos de algo importante. Los españoles vinieron, se fusionaron, se mezclaron con los nativos y formaron familias que fueron nuestros criollos. Claro. Bueno, de ahí también después venimos nosotros. Exactamente. de esas uniones. Así que no somos tampoco ajenos a los que llegaron en la iglesia. Es más, yo tengo una chosna que era una india ranquel y a la que le desollaron los pies los mapuches porque se había casado con el general Alvarado. ¿Cómo no se podía casar con un huinca? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es así. Sí. Bueno, ahí empezó la grieta. Ahí está la grieta. El 12 de octubre. Totalmente. Cuando llegó Colón. Bueno, de esa forma empezamos a compartir con Margarita la idea de hacer este razonamiento que desde el punto de vista histórico con los datos que nos aportó y con un razonamiento mucho más moderno, mucho más allornado de estos tiempos, nos hizo esa comparación del porqué del cambio de denominación de lo que era el Día de la Raza a lo que hoy se conmemora por estos tiempos que es el Día de la Diversidad Cultural. Gracias Margarita. Como siempre. No, al contrario.